Y en el día de hoy arrancaron las clases presenciales en todas las instituciones educativas del Departamento de Arauca. Aproximamente 63.000 estudiantes regresaron a sus aulas de clases. Mañana se espera la visita de una comisión del Ministerio de Educación para inspeccionar las diferentes instituciones. En el Departamento de Arauca se dio inicio a las clases presenciales en todas las instituciones educativas. Al parecer llegará una comisión del Ministerio de Educación para iniciar una serie de inspecciones. Hoy iniciamos aquí en la normal. Vamos a esperar porque me confirman si vienen funcionarios del Ministerio de Educación. Mañana y paso mañana para hacer visita en muchos colegios para verificar cómo está el ingreso a la presencialidad al 100%. Como lo vemos acá, pues ya hay varios colegios que iniciaron al 100%, otros con reuniones de padres de familia. Es un retorno que toca hacer muy, empezar con los juegos, a encontrar con los amigos, a entendernos. Porque ya son dos años que no se conocen, como decía ahorita la directora. Hay niños que ni siquiera conocen porque todo el tiempo fue virtual. Pero es el momento de encontrarnos, de cuidarnos. Papitos desde la casa, dígale a los niños, no nos quitemos los tapabocas. Hagamos cero contagio en los colegios para que seamos líderes a nivel nacional y mundial. De que los niños no se nos van a contagiar acá. Eso depende de nosotros como docentes y los papitos que le inculquen a los niños esa obligación de tener ese tapabocas. La secretaria de Educación Departamental de Arauca, Juana Moreno, manifestó que aproximadamente unos 63 mil estudiantes retomaron sus clases presenciales. Aspiramos que los 63 mil que ya están matriculados estén en clase. Tenemos problemas ahorita en el sector rural de Arauquita, Fortul, Saravena por el tema de transporte escolar. El cual en las 5 de la tarde ya tengo una reunión con unos padres que tienen un paro en Aguachica. La funcionaria señaló que muchos de los estudiantes ya cuentan con su esquema de vacunación contra el COVID-19. El viernes se hizo un vacunatón, en el cual las cifras fueron no las que esperábamos, pero sí hubo bastante niños. Esta semana tenemos dos visitas muy importantes a nivel nacional, pero vamos a tratar de organizar el cronograma para ir colegio por colegio a verificar a los niños que hay vacunados. Igualmente se va a implementar esta semana también una especie de una guía para que cada uno de los colegios nos estén informando para monitorear a los niños que si asiste COVID-19 nos lo hagan informar con prueba para empezar a monitorear de pronto los grados de contagio que puedan haber en los colegios este año. El transporte escolar iniciará en los primeros 15 días del mes de febrero del presente año debido al proceso contractual.